Para tu corazón Llega agrupación Jamás te duele Anoche preguntaba ¿Dónde está tu querer? Adiós, yo le he pedido Quédate junto a mí Sé que eres toda mía ¿Dónde está tu amor? Sueño con tu cariño Sé que te quiero decir ¡Agrupación! ¡Jamás te duele! ¡Agrupación! Dios mío, dime ¿Qué quieres tú de mí? Sé que la quiero tanto No me la dejes ir Dios mío, dime ¿Qué quieres tú de mí? Sé que la quiero tanto No me la dejes ir Y para Juan Carlos En el cielo Anoche preguntaba ¿Dónde está tu querer? Adiós, yo le he pedido Quédate junto a mí Sé que eres toda mía ¿Dónde está tu amor? Sueño con tu cariño Sé que te quiero decir Dios mío, dime qué quieres tú de mí Sé que la quiero tanto, no me la dejes ir Dios mío, dime qué quieres tú de mí Sé que la quiero tanto, no me la dejes ir Siempre, siempre con estudios de alma Dios mío, dime qué quieres tú de mí Sé que la quiero tanto, no me la dejes ir Dios mío, dime qué quieres tú de mí Sé que la quiero tanto, no me la dejes ir Música 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 Música